Hola amigos, espero que se encuentren bien, donde sea que nos estén mirando en esta oportunidad. Vamos a estar repasando la lección número 13, en la cual este trimestre nos ha dado bastantes bendiciones que hemos aprendido acerca del pacto de Dios. Comenzamos. Comenzamos. Comenzamos a mostrar las bendiciones de nuestro Dios a través de las lecciones de Escuela Sabática. Para esta lección, siempre hemos pedido que nos memorizamos la cita bíblica principal de la lección, el nombre de la lección, la vida del nuevo pacto. Y la cita bíblica dice así, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. No he venido para que tengan, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice Juan 10.10. Este trimestre ha sido un estudio sobre el pacto que para reducirlo a su forma más simple y pura es básicamente Dios que te dice así es como te salvaré y del pecado y punto. Es una manera muy seria de lo que Dios nos está explicando en esta lección a través de todas las lecciones de este trimestre. Él nos ha ido mostrando cómo hacemos los pactos con Él y los compromisos que tenemos que tener para ser bendecidos. Y es una gran bendición tener pacto tras pacto, bendición tras bendición que se han acumulado durante este trimestre. No había aprendido tantos compromisos con el Señor hasta que llegamos a este trimestre. Adelante. Y como podemos mirar, a pesar de que la Biblia nos habla de muchos pactos, en esta ocasión hablamos del pacto de la vida eterna en un mundo renovado. Es lo que nos dice la lección. ¿Qué significa este pacto? ¿De qué pacto estamos hablando? Pues es la vida de un mundo renovado. Lo cual no solamente nos da estas promesas a un futuro, sino que también nos da estas promesas en lo que estamos viviendo en la vida actual. Así es. Bueno, y con esto pasamos a la primera etapa, el día domingo, ¿verdad? Hablando del gozo, la cita bíblica referente a esta sección es Primera de Juan 1.4 y dice así. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría, ¿verdad? Esa es la manera como Juan nos explica que el conocer al Señor y tener la bendición de disfrutar el conocimiento acerca con Él y vivir completamente con Él. Ese es un gran gozo que siente nuestro corazón, ¿verdad? Y es una gran bendición. En este caso, habla un poquito acerca de lo que Juan hacía y lo que Juan le tocó hacer, ¿verdad? Que es una gran bendición. Dice, Juan fue uno de los doce originales o apóstoles. Él estuvo allí casi desde el comienzo del ministerio, tres años y medio de Cristo. Fue testigo de algunas de las cosas más asombrosas de Jesús. Estuvo en la cruz, en el Getsemaní, también en la transfiguración. Por lo tanto, como testigo ocular, sin duda, estaba sumamente capacitado para hablar sobre este tema. Sin embargo, observa también que el énfasis no está en sí mismo, sino en lo que Jesús había hecho por los discípulos, a fin de que ahora pudieran tener comunión, no solo entre ellos, sino también con Dios, Jesús. Jesús nos ha abierto el camino para establecer esta relación cercana con el Señor. Esa es la gran bendición. Y el resultado de esta comunión y de esta relación es el gozo. Así es. Y fíjense que Juan tenía algo por lo cual estaba él alegre y quería compartir estas nuevas nuevas con las personas, ¿verdad? Entonces, él estaba tan alegre que quiso compartir lo que estaba pasando en su vida y lo que él había experimentado al lado de Jesús. Y lo que yo aprendo en este día es que el simple hecho de tener a Jesús en nuestras vidas es suficiente para estar gozosos en Dios. Así es. ¿Verdad? A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que quizás lleguemos a tener en nuestras vidas, aquí Juan nos dice que nuestras vidas a manos de Dios debe de ser con gozo. Así es. Disfrutar verdaderamente el conocer al Señor es un gran gozo. Cada día que nosotros compartimos la lección para que todas las personas que nos miran sean bendecidos a través de esto, lo hacemos con un gran gozo. ¿Verdad? Disfrutamos este tiempo que compartimos con ustedes y queremos que ustedes sigan acompañándonos. Lo digo para las personas que nos escuchan, ¿verdad? Y que puedan seguirnos escuchando lección tras lección. Todas las lecciones de Escuela Jabática las hemos estado desarrollando desde hace algún tiempo y seguiremos adelante, claro, con la ayuda del Señor. Y fíjate que cuando hace quizás tres, cuatro años, cuando aún yo estaba un poco más joven, en la iglesia se nos decía, o los jóvenes no quieren participar, o hay un problema en la participación de jóvenes, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces perdemos el gozo que podemos encontrar en Dios, lamentablemente por entender mal la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestras personas, nuestros guías en la iglesia, y no estoy hablando de una iglesia en particular, siempre estoy hablando en general. Quizás con la experiencia que tienen nos quieren enseñar la reverencia, el ser respetuosos ante la presencia de Dios, pero hay una línea muy delgada entre ser reverente y ser muy serios o de otra manera cala larga, ¿verdad? Entonces yo invito a aquellas personas que quizás, y yo ya voy saliendo también de ese periodo de juventud, ¿verdad? Yo ya tengo 30 años, entonces ya poquito a poco voy saliendo de esa sección, pero hay que recordar que el gozo se vive, se vive en tu vida diaria, se vive en la iglesia, se vive en el trabajo, con tus compañeros, y entonces yo invito a esas personas que estamos un poquito más adultas, que sigamos mostrando ese amor hacia Dios. Y invito a los jóvenes a que sigan motivándose, sigan siendo alegres, porque la alegría que traen los jóvenes en la iglesia y los niños es muy importante para el crecimiento espiritual. Y con estas palabras pasamos al siguiente tema, ¿verdad? Libre de culpa. La cita bíblica nos relaciona con Romanos 8.1, dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una pequeña historia que habla aquí, ¿verdad? Para hacer una referencia a la culpa. Una joven fue asesinada hace un tiempo, ¿verdad? Y no encontraban al culpable. Entonces la policía decidió instalar un micrófono sobre la tumba de esta persona. Y meses después, en una noche, llegó un joven al lugar y le pidió perdón a la jovencita. Entonces la policía se dio cuenta de, escuchó estas palabras de este joven y lo capturaron, ¿verdad? Si a lo que nosotros nos referimos, a lo que se refiere a la elección con esta pequeña historia, es que él era culpable. Y algunos de nosotros somos culpables por las cosas que han sucedido a través de nuestra vida de diferente manera. Hemos sido culpables en algunas acciones antes de conocer a Jesucristo o después de conocer a Jesucristo. Las acciones de nosotros no han sido muy buenas, ¿verdad? Pero no somos tan culpables como esta persona, ¿verdad? Ahora que estamos en pacto con el Señor, que estamos conformes en nuestra vida y hemos pedido perdón al Señor, el Señor con su infinita misericordia nos ha perdonado, ¿verdad? Y aunque haya gente que se sienta culpable, no debería de ser. Ya las cosas han cambiado porque el Señor ha hecho, ha dado su sangre por nosotros, por nuestros pecados, y Él nos ha perdonado. Entonces, es importante que nosotros nos damos cuenta que cuando estamos con el Señor no hay ninguna culpa. El Señor ya no te mira por lo que tú has hecho en el pasado. Ahora Él mira tu corazón y mira tu comportamiento desde el tiempo que entregaste tu corazón al Señor hacia adelante. La lección nos dice, no hay ninguna condena en contra de nosotros. El Juez Supremo nos considera libres de culpa. Nos cuenta como si no hubiéramos hecho las cosas por las que nos sentimos culpables. Y esto es muy importante porque estamos libres de culpa, ¿verdad? A veces nosotros mismos somos los que no aceptamos este pacto. Y nosotros mismos los recuerdos de lo que hemos hecho en el pasado nos han mantenido con depresión, con ansiedad, con estrés. Pero aquí el Señor nos invita que al que se acerque a Él, nosotros podemos descansar en Dios. Entonces, bajo eso estamos ya libres de toda culpa. Pero ahora, ¿eso significa que yo puedo hacer lo que yo quiero? No. No, ¿verdad? No significa que yo puedo ir a lastimar a mis seres queridos con mis palabras, con mis actos. Eso no es lo que nos dice la lección. Lo que la lección nos dice es que por la muerte de Jesucristo es que nosotros somos perdonados. Pero cuando elegimos el pacto, también elegimos el ser responsables en tener una relación con Dios, el cumplir con las condiciones de la fe, el arrepentimiento y la obediencia, ¿verdad? Entonces, así como tenemos el privilegio, también tenemos la responsabilidad de aceptar este pacto. Y así como Dios nos ha perdonado a nosotros, tenemos que trabajar en las cosas que nos van a permitir nosotros perdonar a los demás. Ahora, yo sé que hay muchas situaciones muy diferentes, ¿verdad? El nivel de dolor que hay en cada persona es muy diferente. Aunque haya sido la misma situación, pero el sentimiento es diferente. Pero si el Señor nos ha perdonado a nosotros, ¿qué más debemos hacer nosotros para poder llegar a ese perdón hacia los demás? La cita bíblica de Romanos 8.1 siempre es importante para recordarle a Satanás que no estamos solos, que el Señor está todo momento con nosotros, ¿verdad? Y eso no nos va a justificar de los pecados que habíamos cometido, ¿verdad? Significa, además, que gracias a la relación del pacto que tenemos con el Señor, ya no vivimos bajo la condenación de ese pecado. Jesús pagó el castigo por nosotros y ahora está en la presencia del Padre invocando su propia sangre por nosotros, presentando su justicia en lugar de nuestro pecado, ¿verdad? Pues, ¿tienes algo que comentar acerca de este día lunes o continuamos con el día martes? Vamos con el día martes que dice Nuevo Pacto y Nuevo Corazón. Esta es una de las secciones más importantes porque ha llegado a mi corazón el recuerdo de cuando encontré yo al Señor, ¿verdad? Cuando decidí entregarme al Señor fue verdaderamente a través de un pacto que realicé con Él. Y cuando empecé a leer esta sección, me di cuenta verdaderamente que el Señor había hecho un nuevo corazón en mí. Dice Efesios 3, 17 y 19, que es la cita referente a esta sección, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que cede a todo conocimiento y para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Como muestran las lecciones anteriores de este trimestre, mediante el nuevo pacto, el Señor instala la ley en nuestro corazón. No solo la ley está allí, según los textos de hoy, Cristo también está. Esto, por supuesto, tiene sentido porque Cristo y su ley están estrechamente relacionados. Y así es como llegamos a otro de los grandes beneficios del pacto, un corazón nuevo. Amén. O sea que nuestra fe comienza en el amor por Dios y el amor a los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber cuando nosotros nos acercamos a Jesús, a una vida más positiva? Tiene que haber un cambio visible ante los demás, ¿verdad? Así es. Y es como usted comentaba, que cuando usted llegó a los pies de Jesús, su carácter, su forma de pensar cambió, ¿verdad? Y eso nos hace recordar a nosotros todos los milagros que ha hecho Dios en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestro caso, ¿verdad? Como familia, el traernos de un país a este país, a salir, a estudiar, a sobresalir. Pero lo más importante que pasó en nuestras vidas como familia es haber conocido de Dios. Gracias a Dios. Entonces, a pesar de las tribulaciones, el Señor nos llevó a un lugar donde ahora podemos decir, conocemos la verdad y queremos compartir de este nuevo pacto con las demás personas. ¿Y cómo es que lo podemos hacer? Entonces, lo hacemos cambiando nuestra mentalidad, lo hacemos cambiando nuestras acciones, lo hacemos cambiando quizás la forma en la que hacemos las cosas, ¿verdad? Quizás tú desde tu casa, a veces, si ya estás en la fe o si no estás en la fe, cuando tú comiences a orar por quizás por un carácter que tú tienes muy fuerte o quizás alguna debilidad, va a llegar un día donde ya no vas a saber ni cómo, ni cómo pasó, pero el Señor habrá hecho ese cambio en tu vida. Así que sigue orando, sigue forzándote para que este nuevo pacto también aplique a tu vida. Así es. Cuando nuestra vida cambia, el corazón cambia y nos convertimos en personas nuevas, con pensamientos nuevos, deseos nuevos y mentes nuevas. La reacción al amor de Dios por nosotros es lo que cambia nuestro corazón y nos infunde amor por los demás. El conocimiento y el estudio de la palabra del Señor nos lleva a conocer más el corazón del Señor y nos lleva a conocer que verdaderamente importamos para Dios. Eso es lo que hace que un corazón cambie, ¿verdad? Por eso muestra el tema Un Corazón Nuevo. Una serie de cambios en tu vida, beneficiosos y aparte de eso, llenos de bendiciones para nosotros. La lección nos dice que todo esto nos lleva a toda la plenitud de Dios, ¿verdad? Plenitud significa 100%. Todo, encierra todo. Todo, ¿verdad? Entonces, cuando lleguemos a realmente entender el nuevo pacto y el nuevo corazón, es ahí cuando vamos a poder gozar de la plenitud de Dios. Y lo que estaba leyendo yo en esta lección, Mari Carmen, es que nos da el fundamento principal acerca del pacto de Dios, ¿verdad? Y nos encierra todos los beneficios que vamos a tener, que hemos tenido al acercarnos al Señor, al aprender cada vez más de Él. Y es la seguridad de nosotros mismos, ¿verdad? La seguridad con respecto a si somos culpables o no somos culpables. El desarrollo de nuestra espiritualidad y nuestra autoestima va avanzando cada vez que conocemos más al Señor. A través de la bendición de Dios, ¿verdad? Y sentirnos siempre apoyados por Él y sentirnos siempre que somos importantes en las cosas del Señor. Que somos importantes para Dios. Y eso nos hace más seguros y nos hace vivir más felices y nos hace vivir más tranquilos en nuestro corazón. Y eso hace que nuestro corazón siempre tienda a desarrollar, a hacer más cosas importantes en esta vida. Gracias. Y eso, lo que hemos hablado, son las recompensas que podemos experimentar ahorita, ¿verdad? Así es. El gozo, el estar libre de culpa, la seguridad. Pero la lección también nos habla acerca de la recompensa a largo plazo. Que es lo que nos lleva al nuevo pacto y la vida eterna. Ok. Hay una cita bíblica que está apoyada aquí. Vamos a hablar acerca de la vida eterna, ¿verdad? Y la cita bíblica se encuentra en Juan 11, 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Dice, hay dos dimensiones de la vida eterna. La dimensión presente otorga al creyente la experiencia de la vida abundante ahora. Que incluye las muchas promesas que nos han dado para nuestra vida ahora. O sea, que este es el tiempo de lo que el Señor nos está indicando. ¿Verdad? Todo lo que Él nos demuestra ahorita es para esta vida. Para vivirlo aquí. Esa es la parte de la vida. De la vida que estamos viviendo, ¿verdad? La otra sección que habla Él es de la vida eterna. O sea, la dimensión de la futura. Esa es la futura vida, ¿verdad? Es, por supuesto, la vida eterna. La promesa de la resurrección. Aunque todavía está en el futuro, ese es el único suceso que hace que todo lo demás valga la pena. El único acontecimiento que corona todas nuestras esperanzas como cristianos. ¿Verdad? Dice, por supuesto que todos vamos a morir, pero según Jesús, esta muerte es solo temporal. ¿Verdad? Porque vamos a ir a un sueño profundo durante ese tiempo. Que para quienes creen en Él, culminará en la resurrección de la vida eterna. Cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo Jesús resucitarán inmortales. Y los seguidores vivos de Cristo serán transformados en un abrir y cerrar de ojos en la inmortalidad. Ahí es donde empieza la inmortalidad del cristiano. Tanto los muertos como los vivos en Cristo poseerán el mismo tipo de cuerpo resucitado. La inmortalidad comienza en ese momento para el pueblo de Dios. Gracias a Dios. Dios, qué gran alegría es saber ahora que nuestro fin no será en la tumba. Nuestro fin será en la vida eterna. Después de todo eso, ¿verdad? Dios nos va a dar la oportunidad de avanzar hacia la vida eterna. Siempre y cuando estemos preparados y nuestro corazón sienta seguro y lo creamos verdaderamente que Dios lo ha hecho para nosotros. Y esto es porque Dios ya nos dio esta promesa. Esta promesa nadie nos la puede quitar más que nosotros mismos. Si nosotros no decidimos aceptarla, entonces esta promesa no aplica para nosotros. Pero Dios murió, o Jesús murió por cada uno de nosotros. Sin importar lo que pasó en el pasado, lo que haya llegado en el futuro, Él ya decidió morir por nosotros. Y como pueden mirar, esta promesa ya es para la eternidad, para siempre. No es como nosotros que a veces, como padres, a veces le prometemos algo a nuestros hijos y ya se lo ganaron, ¿verdad? Le decimos, te voy a regalar cierta cosa si me traes buenas calificaciones, buenas notas de la escuela. Pero luego durante la semana hacen algo y nosotros les quitamos esa promesa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Es que ellos ya ganaron el primer premio, se podría decir. No le podemos quitar algo que ya ellos se ganaron. Y así pasa con Dios. Dios ya nos dio esta promesa, pero lo que tenemos que hacer es aceptarla. Si no la aceptamos, es como que si no aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para aceptar la promesa? Número uno, aceptar la fe de Jesús a través del bautismo y también aceptar los diez mandamientos, los estatutos que tiene Dios y que nos los explica en la Biblia para cada uno de nosotros. Así es. Y bueno, esto es, damos la oportunidad para empezar con la, ya vamos casi a terminar, gracias a Dios, ¿verdad? Y estamos disfrutando de esta lección. Esperamos que ustedes también la hayan disfrutado y que ustedes también puedan reunirse cada vez que tienen la oportunidad acerca de la escuela sabática. Este, el tema es nuevo pacto y misión, ¿verdad? La cita bíblica con relación a esta sección está en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, dice la palabra del Señor. Eso es lo que más les va a gustar a nuestros oyentes. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias a Dios. La gente se encuentra con el don de la vida, pero no sabe qué hacer con él. No sabe cuál es el propósito de este don y no sabe cómo usarlo. Ahora hemos estado aprendiendo desde hace algunas lecciones hacia acá. ¿Qué es lo que debemos hacer con nuestra vida? Darle las gracias al Señor, primeramente, ¿verdad? Por darnos la vida. Darle gracias por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Para nosotros que participamos en esta oportunidad con la lección, ¿verdad? Es una gran satisfacción y es un gran privilegio que el Señor nos haya escogido a nosotros para presentar su palabra a través de estas lecciones de Escuela Sabática. Dice, no obstante, el cristiano del nuevo pacto no tiene que batallar con ese problema. Al contrario, quienes conocen y han experimentado personalmente la maravillosa noticia de un Salvador crucificado y resucitado, esos somos nosotros, y que murió por los pecados de cada ser humano en todas partes, con la intención de que todos pudieran tener vida eterna y conocer el gozo, ¿verdad? El creyente, indudablemente, tiene una misión y un propósito en la vida. Y es difundir al mundo la maravillosa verdad que ha experimentado personalmente en Cristo Jesús. Casi todo lo que hacemos en este mundo se acabará cuando este mundo termine. Pero difundir el Evangelio a otros es una obra que dejará una huella en la eternidad. ¿Quieres comentar algo? Sí, y es, me pongo a pensar, ¿verdad? ¿De qué manera es que nosotros podemos difundir este mensaje? Y ahora, con lo que ha pasado con la pandemia, yo creo que surgieron muchas nuevas maneras, exactamente, de cómo es que podemos difundir el mensaje. Antes de la pandemia, usualmente se usaba ir a tocar puertas, una predicación en la iglesia, invitar a tus compañeros o amigos a una conferencia en la iglesia, a través de folletos. Pero ahora, desde que comenzó, algo positivo que trajo esta pandemia es que se usaron mucho los métodos digitales. Se usó el Facebook, se usó el Zoom, se usó el Instagram, incluso los videos que estamos haciendo ahorita, para nosotros poder llegar a muchas más personas, no solamente a nuestros vecinos, pero también llegar a las personas que quizás de alguna u otra manera no pudieron haber escuchado de este mensaje. Entonces, el Señor nos ha dado esa misión. Pero algo que quiero enfatizar es que nos dice un propósito en la vida, y difundir al mundo las maravillosas verdad que ha experimentado personalmente. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que la manera que damos el testimonio es hablando acerca de lo que Dios nos ha hecho en nuestras vidas. Porque así como Juan, él pudo testificar que estuvo con Jesús, los milagros que miró con Jesús, así nosotros debemos poder testificar y decir, esto es lo que ha pasado en mi vida, ¿verdad? Entonces, cuando pasa ese milagro en nuestras vidas, entonces, ok, ahora, ¿cómo lo comparto? Y eso también me hace pensar un poco acerca, bueno, nosotros somos de Monterrey, y quizás somos conocidos, ¿verdad?, por ser un poquito codos, que solamente un mito no es verdad. Así que los espero a que conozcan muchas más personas que sean de Monterrey para negar ese mito. Pero, entre mi hermana y yo, por ejemplo, si miro una oferta en alguna tienda, yo le hablo o le mando un mensaje, hey, hay esta oferta, ve para que aproveches, ¿verdad? O si hay algo que está pasando en las noticias o algo, somos rápidos en querer invitar a la gente o en querer informarle. Y así debemos de ser con las cosas de Dios. Así es. Cualquier cosa positiva que pase en nuestras vidas, deberemos darle la gloria y la honra a Dios, y debemos compartirlos con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Porque mucha gente en el trabajo, en mi caso, no conocen de Jesús. Y cuando yo les comento, ¿sabes qué me pasó esto? Y sentí la mano de Dios o sentí la obra de Dios en mi vida, ellos se quedan asombrados. Entonces, siempre me preguntan, ahora, ¿cómo te ha ido? Y con esa esperanza de que yo les platique algo, ¿verdad?, que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, yo siempre los invito. Eso también puede pasar en tu vida, no solamente. Yo soy especial para Dios, pero tú también eres especial para Dios. Igual a los oyentes, Dios ha hecho muchas maravillas en mi vida, pero no se limita solamente a mí. También puede llegar a tus corazones, a tu casa y darte todas esas bendiciones a través del pacto que ya el Señor nos ha dado. Sí, mira, hablando de las plataformas, yo quiero también anunciar, ¿verdad?, que esta lección la podemos ver a través de Aula7. Tú vas al YouTube o vas a cualquiera de las plataformas y escribes aulaceven.com y van a aparecer todos los temas. Están todos los temas desde hace algunos años ya grabados en el área de YouTube y vas a poderlos ver. Este tema y los temas pasados podrás verlos ahí. Y lo que queremos decirte es que a través de que tú compartas esos temas, más gente va a ser bendecida a través de conocer la palabra del Señor con las lecciones de Escuela Sabática. Hay algunos temas ahí también de predicadores que se han presentado en nuestro programa y hemos grabado los temas y están ahí como almacenados, pero están disponibles para que el público pueda pasar y pueda escucharlos y pueda compartirlos también. Recuerda que difundir el Evangelio a otros es una obra que dejará una huella en la eternidad y queremos que todos colaboremos en lo mismo, ¿verdad? También queremos anunciarte que ya estamos preparándonos para el próximo trimestre. El tema será En Jesús Descanso. Todo el trimestre tendrá ese nombre, pero aún así habrá tres elecciones desarrolladas cada semana, cada sábado. Estaremos desarrollando esas elecciones hasta cumplir 13 para que termine el trimestre. Y esperamos que nos puedan acompañar también durante el siguiente trimestre, ¿verdad? Hay muchas personas que están trabajando en este equipo, en esta misión para poder alcanzar a más de ustedes. Así que los invitamos a que nos compartan y sigan acompañándonos como lo han hecho hasta el día de hoy. ¡Gracias!